holi piciosas y piciosos ya estamos en un nuevo vídeo y pues bueno el día de hoy les traigo como que compré todo un poco porque lo que he estado comprando de navidad lo he ido separando ya se los voy a subir este y los día igual porque ya se me vino el tiempo encima pero bueno vamos a empezar y ya saben ok si muy bien les recuerda la invitación este 13 14 15 de diciembre aquí tiene expo escapotzalco el 30 de noviembre tenemos una venta pre navideña en donde vas a poder encontrar harto harto artículo bonito para la decoración de navidad y pues bueno ya nuestra expo normal porque aparte de hello kitty otros personajes lo kawaii etcétera van a encontrar otro tipo de regalitos salen 13 14 15 de diciembre 20 21 y 22 de diciembre también vale pues vamos a empezar el palacio de hierro había leído como que malas reseñas de las compras por internet la verdad es que a mí en lo personal me a pesar de que se atravesó el buen fin yo lo yo esto lo pedí antes del buen fin pero a pesar de eso este me entregaron muy muy rápido y pues bueno se los recomiendo en mi personal punto de vista fue otra cumplí otra cumplita otra comprita de mary k o sea michael kors les voy a dejar en la portada a ver si encuentro el meme de por qué digo que es mary k estos tenis tenían un costo original de tres mil quinientos noventa y quedó creo que en dos mil quinientos noventa esto fue antes del buen fin en el buen fin dije a lo mejor ya le embarré pero no le embarré porque ya no había de mi número y pues bueno ya saben que en tenis siempre pido número seis este porque mi número es cinco y medio pero en tenis ya les he dicho por si se hincha la patrulla que por si el bonito calcetín la bonita hinchazón y pues bueno se los enseño son estos ahí se ve como coral ya saben que es fuchsia y pues vean está bastante bastante lindo bueno me gustó mucho todo es sintético ay dios que tiene a una pluma la pluma rota de prichos que no puede cambiar no pues no es que estaba tratando de encontrar el material pero no lo único que dice ahí es que el número en eeuu el número en méxico veinticinco y medio que están hechos en camboya y nada más bueno ya hay unos números que no sé de qué sean pero no no pero no son sintéticos o sea salen entonces ya les dije el precio verdad sí pues bueno esa fue la bonita compra en el palacio de hierro antes del buen fin y creo que si bajaron un poquito más pero no mucho otra cosita extrae jaja o sea que nada que ver pero por si les interesa encontré esta promosada ya saben que me gusta comprar estas promociones ahí están y pues trae ultra invisible buenas noches con alas pero esta vez es de destroyer ahí voy ahí voy ahí voy déjenme sacarlas me encantó esta botelluca no sé cuánto le quepa yo yo pienso que si alcanza no sé unos 750 mililitros por ahí por ahí a ver qué le pongo ah se me van las cabras les digo que es que es bien tarde he estado trabajando en lo de navidad de kitty expo ah miren con esta dice muy pero muy qué muy pero muy cool ahí está y del otro lado dice hay lo h2o besos y abrazos yo me gustó bastante hay dos modelitos este fue el que a mí me gustó tuvo un costo de 69 pesitos y estos son los dos modelos que hay este y este pero bueno este aunque es fuchsia pues me gustó en esta ocasión salen ay dios les digo que sin uñas ya me las quite vean me siento inútil 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 pero bueno si no se me echarían a perder otro promo que me llamó mucho mucho la atención pero no es de saba es de cótex es esta luz selfie la verdad es que bueno el costo del anterior si les dije 69 pesos la de saba esto tuvo un costo de 39 pesos si no mal recuerdo y trae una bueno esto trae que todavía trae dice nocturno ultra delgada ultra delgada flujo super abundante uy y pues bueno trae este foco selfie en rosa y en blanco adivinen cual agarre yo de todas formas así hayan sido los 39 que les digo los 49 super vale la pena vean esto es así de clipsito y tiene tres niveles trae hasta el cablecito o sea se me hizo súper regalado esto porque aparte tiene una intensidad bruta vean ahí está el 2 y ahí está el 3 o sea está impresionante iluminado como mi futuro vean bueno brillante como mi futuro o sea cañón no sigan la luz no sigan la luz de verdad que es súper vale la pena estas promociones las encontré en walmart entonces se las súper recomiendo esto se me hizo literal fue un regalo después hoy 19 bueno más bien 10 20 pero en realidad el 19 de noviembre perdón salió la colección de puma por hello kitty o hello kitty por puma como le quieran decir y pues yo iba por los tenis negros porque me encantaron pero no llegaron a plaza satélite bueno puma de plaza satélite me dijeron que según mañana o sea hoy 20 de noviembre iba por los tenis negros la bolsa rosa la backpack negra y la gorra negra y lo único que encontré fue la backpack negra esto estos dos estas dos cositas por un regalito a mi mami mami muchas gracias te amo para siempre y pues bueno ahí está a ver cómo le hago la vamos a poner ahí y los voy a mover no vean todo mi desastre que tengo ahí ve es esta muy hermosa y muy preciosa pero a mí me encantó la realidad es que está bastante pequeña vean ay porque se hizo así ahí está ya se iluminó como mi futuro bueno trae un cierre aquí enfrente obviamente aquí trae la marca puma trae aquí este cierrecillo le quiero poner un mini pompón que hice ya saben bueno o sea no que hice como tal sino que le puse cristalitos y el moño este es como no es como es de silicón la verdad es que me gustó mucho esto es tacto piel y este es como de las chamarras que saca puma como impermeables sale aquí a los lados tiene el grabado de hello kitty bueno no a los lados nada más al lado en un lado ahí voy a tirar unos espérenme tantito ya esta tuvo un costo de 1099 ahí algo le borraron no sé qué fue pero 1099 sale y vean las correas están ah bueno esta la puedes usar como crossbody por eso trae aquí las estas cositas o como backpack y pues bueno o sea las correas están súper lindas traen a hello kitty el logo de de puma hello kitty bueno la palabra las palabras hello kitty a mi preciosa y hermosa niñita hello kitty puma y así entonces la verdad es que digo a pesar de estar pequeña pues si le caben cosas no es nada más de que eches tu celular y una cartera o sea no lo que sí se me hizo como muy simple es que le pusieran aquí su mecatito le habían puesto un moñito o algo por dentro pues ahí ahí se alcanza a ver todo dice puma 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 y del otro lado y del otro lado bueno trae un bolso interior lo de la espalda está un tanto acolchado aquí trae el bolsito perdón se van cayendo aquí las cosas que estaba haciendo perdónenme la vida dios es que de verdad estoy súper atrasada en los videos estoy haciendo lo del árbol de navidad la verdad que va a estar padrísimo porque les vamos a hacer un escenario bien bonito y ya les voy a estar contando todo lo que vamos a arreglar sale bueno les decía enquitex pascapotzalco bueno ahí está y pues bueno esta me encantó si les dije el precio si verdad mil noventa y nueve pesos que fue regalito de mi mamish te amo mamish para siempre y la gorra o sea fue una difícil decisión porque esta misma backpack está en un rosa claro pero desgraciadamente a veces la ropa pinta las bolsas las backpacks sobre todo dije la verdad es que no voy a correr riesgos y como quiero los tenis negros pues quiero todo negro vean ahí está me encantó vean está padrísima de un lado dice puma del otro lado trae el moñito es así como tipo satín pero en realidad es de la tela esta brillosa de los pants de puma entonces está súper bien aquí trae la pues la como se llama la etiqueta como de de garantía pues esta tuvo un costo estoy tirando todo dios mío o sea ya no coordinó son como las 3 4 de la mañana madrugada lo que sea esta tiene un costo de 599 pesos descuento 599 bueno fuera que me hubieran hecho descuento pero bueno ahí está la etiquetita por atrás dice hello kitty mi amor ahí está y esto viene con un velcro bastante nice o sea pues sí con la calidad puma no ya saben por dentro el cartoncito el cuidado la bonita etiqueta la composición todos los datos ya saben y pues ahí está esta me fascinó también está en un rosa claro muy lindo así como de estos de miniso ahí se ve como más duraznito pero no es así rosita muy padre el rosa pero dije no o sea yo todo el tiempo tengo que usar protector solar entonces el protector solar es con un toque sin de color y dije no 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 y ese sí o sí lo tengo que usar entonces dije no esto se va a manchar es rosa muy claro y sí amo el rosa pero también digo no cuestan 2 pesos estas cosas como para que en 2-3 puestas esté todo espantoso ¿no? me fascinó la gorra es todo lo que les puedo decir ahora ya solo espero mis tenis y mi bolsa que esa sí me la voy a comprar yo porque ya no voy a usar más de mi mamichi porque me me compro 4 4 pares de zapatos también de regalos de navidad como quieran van a decir que qué extraños somos pero por ejemplo entre mi mami y yo tendemos mucho a qué es lo que quieres que te regale no porque no nos tenemos el tiempo sino que estamos muy bendecidas gracias a dios tenemos muchas cosas entonces pues a veces es complicado adivinar que que nos queremos regalar y pues bueno ya después de hablar del palacio de hierro las promosada y pum vamos con prichitos son muy poquitas compras porque realmente lo que he comprado es de navidad y otras cosillas entonces ya se los iré enseñando también las ideas de de detallitos navideños para las amigas ya también lo estoy grabando les digo que estoy vuelta loca de verdad perdónenme perdónenme la vida de hecho se va a ver muy dramático ya no quería hacer videos quería dejar youtube porque voy retrasada en muchas cosas en el sorteo en los videos siempre me están reclamando que por qué no salgo yo a cuadro no tiene nada que ver con seguridad inseguridad simplemente que no tengo tiempo de estarme súper maquillando acomodando luces y todo eso para enseñarles las cosas entonces este definitivamente había pensado en dejar el canal porque o sea no les puedo cumplir como yo quisiera este me dijeron que nada más prometo y prometo y si tienen razón de verdad que tienen razón y me siento mal pero no me da tiempo se los juro se los juro y trato de organizarme lo mejor posible pero no me da tiempo entonces este pues no sé traigo como que esa espinita no? en fin ya después me quejo en un en vivo en un en vivo echamos sal pero bueno ya todo lo de halloween en prichos se llegará está en tres pesitos yo lo único que agarré fueron estos moldes y eso para hacer hielos de hueso y eso me encantaron son dos modelos ay diosito santo el vudú les juro les juro que hace rato se cayó un plato así de la mesa de la nada estoy así infartada y ahorita me pasó justo con una taza o sea hashtag me va a dar un pinche infarto ay dios ahora si ya me asusté este ay bueno vean escogí este y se me hizo muy divertido aunque no sea halloween o día de muertos pues se me hizo divertido para hacer hielillos no y el otro modelito es este digo por tres pesos pues por dios échenmelos no habían muchísimas cosas este de a tres pesitos vean esas están súper chistosas bueno a mí me gustaron y los huesos los huesos igual aquí le le puedo hacer alguna paletita paletita de yogur a mi titi no sé no sé se pueden hacer muchas cosas dios mío qué sustazo me metí con la taza dios 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 ya me quedé esa cara de onda por qué diosito cuídame bueno otra de las cositas que encontré en prichos porque que creen que yo había comprado de este había comprado en dorado plateado y negro porque los quería usar para decorarlos con decoden y todo eso que también les debo ese vídeo ay diosito pero bueno en fin este espejo que se volvió así como que súper famosillo y la verdad es que valen mucho la pena están lindos ay dios ya lo destapé así están de este lado está el espejillo están bastante lindos entonces ya nada más había en color plata y me lo traje 18.90 están súper buenos les digo había comprado ya tiene como dos años o un año no sé no recuerdo que había comprado los tres colores dorado plateado y negro pero pues ya no no sé dónde los dejé no sé no sé o los regalé no sé ah creo que se le dio ay no sé olvídenlo bueno llegó se acuerdan que les cuando les enseñé las plumitas estas les dije que no sabía ser una nueva colección no sé si esta sigue rota ya no la cambio porque ya no hay y entonces dije bueno pues ya ni hablar ahí se quedará a ver si le pongo cola locas bueno salieron dos modelos el único que encontré fue este de este compré dos uno para mi mami chillo uno para mí este y pues bueno este de dear qué dice dear daddy daddy cómo se pronuncia díganme bueno el chiste es que esta colección y pues lo único que encontré fue esto porque ya se habían acabado y de puro milagro encontré esta mi dulce anda mi dulce maría hermosa anda muy apuradísima o sea de verdad que tiene trabajo a lo bestia entonces no me aviso ni yo le pregunto porque siempre me avisa no bueno más bien yo le pregunto y ella me me dice no entonces me encantó de todas formas esto se me hizo súper súper bonito les digo iba a agarrar eh otra pero ya nada más había dos una para mi mami chillo y una para mí porque me gustó eh no sólo de lapicera sino como para transportar brochas no ya saben que yo en mis viajes amo viajar estoy enamorada de la riviera hello mickey y bueno es que estaba viendo un ticket no sé si han probado las galletas las suquis del palacio uff nos fascinan a mi mami a titi y a mi los repapalotean entonces pues bueno este es el ticket que estaba viendo del palacio porque llegué súper temprano a Puma llegué a las 10 de la mañana este lo que compré en Puma hice un en vivo para la página de Kitty Expo y y y y y me pasé al palacio de hierro que me atendieron súper rápido a pesar de que se estaba abriendo la tienda pero bueno en fin otra cosita que compré y me fascinó fueron estas gomas se me hicieron gomas de borrar goma jumbo borradores como los conozcan se me hicieron súper bonitos también hay un corazón así con con las pestañas y la boquita pero eh me decidí por esta una porque la quiero usar este y la otra porque la quiero dejar como veador sale y pues bueno ya me extendí bien harto ya estoy viendo ahí que son 19 minutos y cachito pero bueno hemos llegado al final de este video aquí me voy a estar apurando voy a seguir grabándoles lo más que pueda así que cuídense mucho besito me los bendiga si quieren suscribirse suscríbanse si no pues no love yous chao bye peace